Perúel existe y sus codornices también Vamos a Perúel Esta canción es Hotel California Perúel es una tierra preciosa y me encanta, cada vez que paso barracas llego a estos altiplanos y me encanta la soledad de estas tierras y lo abrupto de sus paisajes Es el que más como un híter va a matar de todo Perúel, es decir, más porque creo que es Perúel es una categoría Bueno, amigos, estamos en Perúel Están viendo, чтобы отдохнули собаки, чтобы они погуляли Cada из охотников выгуливает своих собак ¡Suscríbete al canal! Pórtala, sultán Pórtala, vine Bien, sultán, bien Estamos en las cuevas de Almudén Y vamos a tomar algo aquí en el bar este Esto es auténtico Al lado de la Fuente de San Antonio Me alegro en Golmar Mira aquí la música Esto es de UJ Es la música folclórica de Aragón La música más antigua que hay en España Está fresca, la hua ¿Qué tal, amigo? Mi amigo es Mijaíl Viva España y Ucrania El martes ¿El pase lo quiere o no? Vale Bueno, hasta la próxima Bueno, pues acaba la jornada de caza Acabamos el día Hemos cazado unas ocho horas Y estamos ya cansados Pero contentos Porque la mediavera es La mediavera es algo muy especial Que nos encanta Y estamos esperando todo el año Para salir con los perros Es así Mágica